Gabriel, te invito a que te presentes y nos cuentes un poco tu experiencia, la que has tenido con nosotros. Vale, muchas gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos acompañan en el live del día de hoy. Bueno, digamos que estaba pensando un poco cómo ordenar brevemente una historia y de lo que un poco está ligado a un proceso de formación que lo toca a uno íntimamente y lo transforma en términos personales de forma importante. Soy testigo fiel de aquello, pero por contarles un poco y resumir diez años de mi vida, los últimos diez años de mi vida. Yo soy colombian, vivo en un pueblo, vivía pues en un pueblo muy pequeñito en las montañas de Colombia y yo me formé como psicólogo en Colombia. Y en la universidad en la que estudié, esto tenía una formación fuertemente cognitivo-conductual, cosa que agradezco porque me dio rigurosidad científica, una mirada pues más bien mecanicista para algunos procedimientos, un modelo biomédico muy marcado. Digamos que hay cosas que agradezco, pero que en un momento detesté un poco, ¿no? Porque yo decía como que a esto le falta un poco de sustancia para comprender las personas eso. Y pasaba que a mí me gustaba mucho el arte, me gustaba pintar. Yo quería estudiar arte y me puse a estudiar arte en un momento cuando ya había egresado como psicólogo y trabajaba como psicólogo. Oye, empatar estas dos cosas era muy, muy complicado. Y ahí fue donde descubrí que estaba la posibilidad de formarse en arte terapia. Cuando descubrí que la arte terapia existía, yo dije, esto es como el puente que me va a permitir cruzar hacia el arte, porque yo en ese momento dije, yo no quiero ser más psicólogo. Ese fue un poco mi razonamiento. Y dentro de ese transitar busqué distintas alternativas y un poco como ya lo contaba Eduardo y lo veíamos en el video, en el 2014 en Latinoamérica era el único magíster de arte terapia que existía. No había en ningún otro lugar el magíster de arte terapia. Y esa fue la razón que me trajo a Chile. Yo dejé todo en Colombia para venir a estudiar el magíster y mi plano original era venir y estudiar dos años el magíster y volver. El magíster fue transformador en distintos niveles. Primero, como yo traía esta noción, que le agradezco, insisto, de mayor rigurosidad, me encuentro con un programa profundamente serio en la forma de abordar una disciplina completamente novedosa. Es decir, la rigurosidad del equipo 2M, que están aquí tres de mis maestros, maestras, que ya son amigos y son familia para mí, en la medida de contarles que mi experiencia ha sido llegar e instalarme en este lugar desde allí. Personas que veían el que veían el video, tanto quienes están o estamos ahora y ser parte ahora del equipo que me parece un honor a mí también en ese sentido. Y entonces me encuentro con un programa profundamente estructurado, bien organizado, de una seriedad científica, pero con una calidad en cuanto a un acercamiento epistemológico a lo humano, que era lo que yo estaba buscando. Y era un poco que yo estaba buscándome a mí también en esa noción. Y el magíster hizo dos cosas conmigo que yo agradezco. No solo me reconcilió con mi rol como terapeuta, como psicólogo, me reconcilia con esa parte y además reconfigura una noción de la posibilidad identitaria de ser arte terapeuta y de incorporar una estrategia, un recurso, y no solo la técnica, sino una mirada del mundo para entender a los otros, entender y acompañar el dolor de los otros. A la par con esto, dentro de la lógica de terminar en el magíster, fueron pasando distintas cosas en mi vida. Dentro de la lógica, por lo menos, de procesos de formación, me fui acercando a modelos de trabajo dentro de la línea de la corriente humanista en la psicología, procesos de formación en terapia de grupo. Actualmente estoy cursando postítulo en psicoterapia y salud mental. Un poco para enriquecer alimentos en ese sentido. Y lo que yo hago dentro del postítulo es la asignatura que se llama el taller de habilidades terapéuticas. Yo me desempeño como psicólogo clínico y como arte terapeuta en una clínica de salud mental. Y dentro de ese marco trabajo interdisciplinariamente con médicos, psiquiatras, neurólogos y psicólogos y terapeutas ocupacionales. Y lo interesante de todo esto es que mi magíster me dio las herramientas profesionales para, como profesional de la arteterapia, interactuar a la par desde ese lugar. Entonces, ha sido como un recorrido muy, muy profundo y muy transformador, como les decía, en ese sentido de una riqueza teórica, conceptual, pero también vivencial y experiencial. Que ayudó a integrar el arte en mi vida. Por contarles el día de hoy, tuve la oportunidad de hacerles una sesión de arteterapia al equipo clínico de la clínica Baja La Reunas y Hombres Trabajo. Que son profesionales nuevos que no, porque ya en la clínica se hacía anteriores de arteterapia, pero yo no conocía muy bien cómo funcionaba esto, ¿no? Había un psiquiatra que quedó un poco sorprendido, porque la primera impresión es esto, yo no sé hacer arte, yo nunca he hecho arte, como él dijo arte hace mi hijo, yo no, yo no tengo idea. Yo no he agarrado un crayón, me dijo, desde que tenía como seis años. Y solo ese hecho ya le resultaba significativo. Y él me dijo, yo no tenía idea, porque yo, digamos, hice una intervención en la que pasaban ciertas cosas que eran vivenciales, pero les iba explicando, el arte de la bruta hace esto. A los pacientes o a los clientes o a las personas con las que trabajamos, de acuerdo a la mirada teórica que tengas al respecto, les facilitamos un espacio que utiliza el método de las artes como potencial de sanación. Y él me decía que él se encontraba, que fue una de sus reflexiones al final, como muy sorprendido del potencial creativo que él mismo tenía. Y él me dijo, me dan ganas a mí de tomar un arteterapia para mí, me decía. Por el bienestar mismo que se facilitó, se facilitó también en la orientación de un proceso de perspectiva de autocuidado. Era algo que Eduardo también mencionaba, como una mirada en la formación de la persona del terapeuta. Y dentro del postítulo y dentro del marco de trabajo del taller de habilidades terapéuticas, justamente como una concepción de taller, de forma experiencial, contactamos con los recursos personales para formar una identidad propia como arteterapéutica. Lo interesante del magíster, que a mí me encanta y me sigue encantando, y de postítulo ahora, y de Espacio Crea como institución, es que no buscamos crear un arteterapéutico tipo, que todos sean en serie iguales, sino encontrar y crear los potenciales que cada uno y cada una tiene. Miradas distintas, posibilidades, y todos los caminos que ustedes han trazado, por eso me tomé un poco la libertad de darles la lata de contarles, al menos esas aristas de mi vida, en virtud de eso, de que cada cosa que yo elegí en algún momento ahora tiene sentido, y ahora empató todo en una lógica. Me gusta la investigación, en su momento, y creo que es importante decirlo, si bien hoy en día el postítulo no hace investigación, en su momento como magíster creó un acervo de contenido académico brutal, un volumen de información, de investigación desde las tesis de egreso que es fundamental, que se convierten en fuentes de consulta para otras personas, para otros centros, y Espacio Crea se configura como referente en ese sentido. Para mí es un honor ser parte de este equipo, le tengo un cariño profundo a cada una de las personas aquí, y al programa, en sí, porque sé lo valioso que es, y hablo de un valor como existencial, digamos, para un poco desde ese lugar, pero que es un descubrimiento que todos tenemos en distintas perspectivas. Yo les invitaría a eso, a darse la oportunidad de incorporar esta herramienta, esta perspectiva para ver las cosas, que me parece increíble. Así que eso, muchas, muchas gracias por invitarme el día de hoy.